Música Siempre llevando un estilo con esperanza y sin bajar los brazos Con tantos trajines y a los ponchazos buscando un camino lleno de ilusión Le doy rienda al corazón porque el otro de la vida Me dio penas y sin sabores y un sinfín de alegrías Con mi destino de musiquero quisiera poder continuar En los corazones chamameceros y en el gusto popular Música 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 Música